hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles este sábado 2 de enero del 2021 y en esta ocasión queridos mexicanos amigos y les tengo una gran información que se está volviendo tendencia viral en todas las redes sociales en México ya que por fin se sabe, se descubre cuanto es lo que ganan los chayoteros del gobierno los informadores, expertos, académicos, supuestamente personas que saben mucho del tema de política, de igualdad social o mejor dicho, personas que saben del socialismo, que están metiendo el socialismo, el comunismo a nuestro país pero antes de continuar te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas pues bien como les estaba comentando queridos amigos el día de hoy se da a conocer los documentos en donde se demuestra y se comprueba cuanto chayote reciben los nuevos chayoteros del gobierno los matraqueros del gobierno de López Obrador del gobierno de Cuarta pero no es como antes sino que ahora son expertos en manipular la información y en meter la ideología socialista comunista a nuestro país esto mexicanos se lo dijimos aquí en Beto Alfa Noticias desde hace 3 años hace 3 años comenzamos a decirles a todos ustedes que López Obrador venía de una ideología socialista comunista venía para joder, para destruir, para acabar con México para dividir a la sociedad mexicana para hacer trizas nuestro país hoy a más de 2 años lo estamos comprobando usted mexicano está comprobando que lo que hoy está haciendo este gobierno es acabar con México y con la sociedad mexicana acabar con lo mucho o poco que teníamos dividir, meter odio crear divisiones familiares por política por izquierda o derecha echarle la culpa al pasado a gobiernos anteriores pero no se pero se olvida que ya llevan 2 años en el gobierno se olvida que prometieron cambiar a México prometió la transformación de México y que aquí hace 3 años se los advertimos que era un mentiroso y es un mentiroso este presidente de cuarta Andrés Manuel López Obrador hoy aquí les voy a presentar mexicanos los documentos que comprueban que estos sayoteros del gobierno que trabajan para el gobierno en el canal 11 y diferentes medios como Milenio como este famoso disque experto en política Gibran Martínez así como también esta disque feminista experta social política Estefanía Veloz y como el flamante John Ackerman este hombre incorruptible que se la pasa echándole la culpa a la oposición que se la pasa diciendo que somos golpistas que se la pasa ladre y ladre y ladre Ackerman diciendo que ellos son los únicos que pueden gobernar bien a México cuando lo que hoy estamos viendo es un saqueo a la nación hoy la violencia está por los cielos la pobreza crece en aumento la pandemia del COVID-19 ha arruinado a familias a miles de mexicanos y este gobierno lo único que piensa es en volver a reelegirse volver a ganar el poder y sembrar un arbolito allá en Palacio Nacional increíble mexicanos y miren aquí está la lista de todo lo que gana estos nuevos chayoteros del gobierno esos que tanto dicen que ellos no son corruptos que ellos no son vendidos caray ganan más que el propio presidente de la república entonces qué está pasando aquí son sueldos millonarios mexicanos por mes sueldos millonarios nuestro dinero se está yendo a manos de estos vividores de la política de estos lamebotas de estos chayoteros de estos traidores a méxico como gibran como estefanía veloz como john ackerman y otro más increíble esto no puede seguir pasando aquí está la verdad estos son sueldos millonarios que según la austeridad republicana no hay tratamientos para niños con cáncer no hay para comprar más vacunas no hay para el mantenimiento ni los insumos para los hospitales no hay para la gente pobre pero si hay sueldo millonario para estos parásitos del gobierno para estos falsos comunicadores traidores a méxico señores esto es indignante bueno y ustedes que opinan déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente te recuerdo dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas ahí está la verdad mexicanos muchas gracias viva libertad hasta la próxima la mala fe de los reaccionarios en méxico les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos otras como defensores de los derechos humanos y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas a pesar de su conservadurismo y cuando ya de plano se les agota la imaginación se enfundan en su piel más natural la de payaso vagabundo para ellos no hay mejor representante que el comediante o periodista Víctor Trujillo mejor conocido como Broso este personaje que se ha tomado muy literalmente la tesis de eterno retorno de las cosas pues a pesar de que ha perdido toda credibilidad vuelve vez tras vez a intentar engatusar al público con su discurso crítico salió recientemente a advertir sobre el uso electoral de las vacunas contra la COVID-19 por medio de una retaíla según él muy irreverente el humorista reconocido por el uso misógino de personajes femeninos en sus programas criticó en su espacio dentro del portal latinos que el plan de vacunación del gobierno mexicano no considere la participación del sector privado se mostró suspicaz con esta medida pues cree que cabe la posibilidad de que las vacunas sirvan como instrumento político para favorecer al proyecto del presidente en las elecciones del próximo año lo que parece ignorar el señor Trujillo es que en México la vacunación contra la COVID-19 se ha convertido en una prioridad de salud pública y por tanto todas las personas tendrán el derecho a este beneficio de manera gratuita y sin condicionamientos de ningún tipo tal vez su percepción está subordinada a un anhelo de retorno a esos tiempos de régimen corrupto como sea en los 35 años que lleva haciendo televisión profesional nunca se le había visto actuar de tan mala fe para ganarse una risa enlatada soy la doctora Paola de Cossío soy pediatra y endocrinóloga pediatra yo me formé en el Instituto Nacional de Pediatría y estoy trabajando desde abril del 2020 en el Hospital de Pediatría del siglo XXI desde abril soy 08 en área COVID y en área respiratoria solo en una ocasión recibí el bono COVID pero tengo compañeros que nunca lo han recibido y nunca se nos dio respuesta del motivo por el cual no se nos entregó el bono ahora resulta que no aparecemos en las listas de vacunación cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna argumentando que están a cargo de equipos COVID pero nunca se meten y nunca están expuestos también ha habido servicios que han recibido la vacuna cuando son servicios que no están en primera línea el día de hoy fui asignada nuevamente al área respiratoria cuando ya hay personal vacunado que pudiera considerarse para entrar a hacer estas labores y cuando solicité que se considerara a alguien que ya ha sido vacunado se me amenazó que me iban a acusar de abandono de trabajo he decidido renunciar por la inequidad el gandallismo de las autoridades la falta de vacunación para los que estamos en primera línea y las autoridades sí tienen la vacuna y son quienes nos mandan a estar expuestos me voy pero quiero hacer esta situación pública para que se sepa la situación que estamos viviendo y que varios compañeros que están pasando por lo mismo puedan tener una respuesta y una solución gracias gracias